¿Pero cómo carajo te va a gustar a una entrenadora de Pokémon? ¿Vos sos enfermo? ¿Qué te pasa? Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya lo vi? A ver, yo no. ¿Qué parido? ¿Qué le llaman a un personaje ficticio? Ni te imaginas. Pero aquí le han puesto mi voz. Sí, le pusieron tu otro consejo y tú dijiste sí antes. La han hecho como ponía. Sí. Sí, sí. Encima de Pokémon, ¿hay algo más virgen que eso? No. No. Encima no existe. ¿Cómo te puede gustar algo que no existe? ¿Pues no más? ¿Pues no más? ¿Pues no más? Dios.